Muy buenos días con María Nín, un gran placer poder tener esta oportunidad para conversar sobre temas tan relevantes y tan actuales como es el gobierno corporativo, los ESG, la sostenibilidad. Podríamos empezar diciendo que estamos en un momento, además sé que te gustan los temas globales y de perspectiva amplia, de transformación del capitalismo. Sí, está muy bien como primera pregunta, querido amigo, y enhorabuena por todo el trabajo que está haciendo el Instituto de Gobernanza y Sociedad, que como bien sabes he seguido desde el primer día y que creo que está haciendo, como decía, no solamente buen trabajo, sino necesario trabajo para la mejora. El capitalismo evoluciona, igual que el liberalismo, precisamente por su naturaleza intrínseca de ser modos de pensamiento y modos de actuación reales, naturales, con la naturaleza humana, con la naturaleza de la economía y por lo tanto que no responden a ideas preconcebidas, ideas fijas, ingenierías que todo lo comprenden y tienen esa enorme riqueza de la evolución. Y claro que sí, el capitalismo está evolucionando en estos momentos y evoluciona con la sociedad y con él también la gobernanza de las empresas, si transpusieramos que no se debe transponer exclusivamente el mundo capitalista a eso que se llama una estabilidad espontánea, que es la creación de una empresa, que es un fenómeno muy europeo y después americano que tiene muy pocos siglos. Pero esa riqueza de evolución está ahí, con dos caminos, si te parece, luego los podemos comentar, uno muy interesante y positivo, el que alumbra Business Roundtable desde Estados Unidos y otro camino extraordinariamente preocupante para mí, que es el capitalismo de Estado. Y está calando esa perspectiva de la sostenibilidad de los ESG en las empresas, refiriéndonos a las empresas españolas en concreto, ¿o estamos todavía en un nivel de una cierta retórica? Mira, esto está va a ser sesgada en el sentido de que el conocimiento general lo tienes tú, que sabes mucho, y sobre todo a través del instituto, pero el mío es referido a los sitios donde yo estoy. Te diría que en la gran banca internacional, mundial, este es un tema que se ha tomado extraordinariamente en serio y que por lo tanto, y voy al final, hemos pasado de eso que es llamado de forma interesante la retórica, que es los primeros pasos en términos de cumplimiento formal y el liderazgo por parte de los consejos de administración y primeros ejecutivos para todas las organizaciones para que realmente, además del balance económico financiero, haya un balance social que se pueda medir a lo que considero prueba definitiva, ¿no? Y esa prueba definitiva es lo que llamamos cultura y conducta. No sirve de nada los cumplimientos formales y los liderazgos siempre necesarios por parte de la alta dirección si esto no perfunde hasta el último de los proveedores, de los empleados, de los clientes. Y ese tema de cultura y conducta que mira fundamentalmente al 100% de las personas que trabajan en estas instituciones está avanzando muchísimo. Es la prueba del 9 de los buenos resultados. Yo lo vivo en una entidad financiera de primer nivel mundial, donde nos lo tomamos muy en serio, que es la Societal General de Bank. Y lo estoy viviendo también en dos empresas que presido, que son empresas participadas por grandes fondos internacionales. Es decir, los grandes fondos internacionales de private equity, como es el caso de las dos empresas que presiden España, donde además se hacen acompañar por fondos soberanos, con todo lo que tienen también de connotación pública, los fondos soberanos, con modos de gestión privados. Esos fondos quieren asegurarse que las empresas donde están, este es un tema que lo hacen muy bien. Fuera de aquí, ¿qué dicen amigos, compañeros, gente experta? Pues que en España estamos avanzando bien, hay que ser positivos, pero que la parte de la retórica, es decir, el cumplimiento formal, que es necesariamente el primer paso, está bien implantado, pero para llegar a cultura y conducta, al final de todo, queda mucho. ...de Danone, en donde los fondos activistas han reaccionado desplazando al consejero delegado que se estaba comportando de una manera excesivamente prosostenibilidad, es decir, no se había conseguido ese punto de intersección entre el propósito a largo plazo, la sostenibilidad de la empresa y los resultados económicos. Y esto ha puesto de manifiesto las dificultades de llegar a una perfecta implicación de los dos tipos de objetivos. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, pues lo veo muy interesante, quiero decir que la dialéctica en la gestión de las corporaciones, y hablaba al principio del balance económico y financiero al que estamos todos acostumbrados, y ahora el balance social, la responsabilidad social corporativa, con la terminología moderna, ¿no? Ahora es ASG, ¿no? De la misma manera, pues que a lo mejor visto a nivel de país, España es, de acuerdo con nuestra constitución, un estado social de derecho y hay una parte de la opinión política que le llama estado del bienestar, ¿no? Por una contaminación muy americana, aunque los que insisten en esa terminología están muy lejos de las buenas prácticas de un país como Estados Unidos, ¿no? En este sentido, pues en la empresa lo mismo, ¿no? Pero el balance económico y el balance social, ASG, son dos aspectos de la gestión. Uno, que deben ser compatibles. Dos, si en algún momento tácticamente, pues hay dialéctica o hay conflicto, pues hay que manejarlo con inteligencia y con flexibilidad. Y tres, en el largo plazo no hay posibilidad en la sociedad actual de tener un balance económico y financiero brillante sin tener un balance de sostenibilidad de primer nivel. Una cosa acompaña a la otra. Cuando una de las dos cosas se descompensa, o bien porque ha habido errores de gestión y se ha hecho demasiado énfasis en una u otra, pues necesariamente tiene que haber corrección. Y si la descompensación es mucha, pues es lógico que quien le interesa más una parte u otra a corto plazo, pues tome medidas y haga énfasis en ello, ¿no? Pero ese conflicto es muy bello porque es un conflicto circunstancial y táctico. En el largo plazo no existe. Es una comunión de intereses. El tema está siendo el de la taxonomía, sobre todo en las empresas financieras. Tú estás en el consejo de un gran banco, en el tema de los productos financieros sostenibles, la taxonomía, de la adecuación, digamos, a la gran transición que estamos viviendo, que son dos, ¿no? Por un lado, digamos, la de sostenibilidad medio ambiente y por otro la digital, pero refiriéndonos a esta en concreto, ¿es algo que, por ejemplo, en las reuniones del consejo ocupa un espacio regular? No solamente es un espacio regular en el sentido de que es recurrente y ya ordinario y por lo tanto estos temas se tratan en todos los consejos, sino que estamos en la fase 3, es decir, esa taxonomía tiene que ser exhaustiva y es exhaustiva en su evaluación. En la evaluación las métricas devienen exigidas, es decir, los cantos que llamábamos en nuestra época de juventud, el canto a Galicia que está muy bien y que es una demostración de buena voluntad, sirve para demostrar eso, buena voluntad, pero tiene que haber una métrica y la métrica es exigente y la métrica es siempre interna y externa y finalmente, vuelvo al principio de nuestra conversación y disculpa si soy pesado, todo esto sirve para influir y perfundir en la cultura y en la conducta de la empresa. Porque si se queda en mera papelería o en manifestación de voluntad o en cumplimiento formal, estaríamos perdiendo el tiempo y engañándonos a nosotros. ¿Qué se puede hacer para mejorar efectivamente la cultura interna, la dinámica de funcionamiento, en definitiva la transformación mental, que es lo que hace falta? Bueno, yo creo que es un capítulo de gestión más y por lo tanto la estructura de gobierno de la empresa tiene que ser impecable. Impecable en términos empresariales, tú ya sabemos lo que significa, tiene que ser exhaustiva en sus contenidos, tiene que ser exigente en sus desarrollos, pero luego viene la parte, si quieres, más humana y es que a todo esto, cuando tú tienes la estructura, le tienes que aplicar medios adicionales, responsabilidades adicionales y sobre todo, que es lo más difícil de todo, mucho liderazgo, mucho liderazgo del de verdad, no vale el ordeno y mando, para que toda esta estructura, que es una estructura formal, que es exhaustiva, que se mide y que sabemos muy bien cómo se monta, finalmente perfunda otra vez y con esos medios adicionales y con ese liderazgo termine llegando a todas las personas que trabajan en la empresa y cuando eso esté también a todas las que se relacionan con la empresa. Por lo tanto es un trabajo improbo, pero que tiene un punto de partida, que tiene que ser excelente y tiene un punto de llegada que cuesta dinero y que lleva tiempo, pero que hay que hacer. Un cierto cansancio regulatorio en donde la gente, ya solo el creciente número de informes que hay que rellenar, pueda llevar a una especie de erosión en donde el formalismo pueda sobre el contenido. Sin ninguna duda este es el punto débil que en estos momentos tenemos en los avances positivos que se han hecho en gobernanza. Y hemos pasado de un sistema y sobre todo afecta mucho a los países que nos hemos regido por nuestros grandes códigos y que nos reconocemos a nosotros mismos como practicantes de una serie de valores preexistentes. Y esto no es ninguna cursilería, forma parte en profundidad del buen comportamiento para con todos. Aquella justicia que llamábamos los clásicos, la justicia por supuesto conmutativa, la distributiva, la dativa. Es decir, hay unos valores preexistentes que se aplican a todo. Al comportamiento individual, al familiar y por supuesto a la empresarial. Eso se recoge por supuesto en principios generales del derecho y se ha recogido siempre en los códigos. El código civil, el mercantil, el penal, etc. Y se ha ejecutado de acuerdo con la separación de poderes que es la justicia. La complejidad de la vida moderna y también una báscula muy anglosajona, carente de esos códigos que no de esos principios, ha hecho bascular la regulación a algo que es más tipificado, es más concreto y de la misma forma que nuestros contratos antes pues tenían una página y media y ahora tienen 250 o 300 donde se dice pues que José María Benito es al y a partir de ahora le hablo el JMB y cuando se ve a JMB significa que nos estamos refiriendo a don José María Benito, cuyo número de identidad es este, que es equivalente al pasaporte que antes ponía el nombre, ahora hay una página entera. Bueno, eso ha provocado que hayamos pasado de estos códigos a una regulación. Esa regulación ya no pertenece tanto al mundo de las leyes, al mundo de los reglamentos, al mundo de las órdenes, cuanto a un mundo más administrativo y si quieres también desde el punto de vista de la administración más experto en lo concreto. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos bajando de las cuestiones generales a las más concretas que te puedas imaginar, la miríada de reglamentación por sí misma y el nivel de detalle que se impone exige más y más y más. Es un fenómeno interminable en el sentido de que no se puede abarcar toda la realidad. Eso produce inseguridad jurídica. Es decir, no es lo mismo una ley, no es lo mismo que un reglamento, que una orden ministerial, que un código de buen gobierno, que unas guías interpretativas. Y las guías interpretativas, pues al final son muy útiles, pero claro, hay que graduar eso. Para los gestores de este tipo de cuestiones, el mundo se ha complicado mucho. Y esa formalidad positiva, donde además lo último que se escribe es lo que vale, conduce a una hiperinflación uno de medios, por ponerte un ejemplo, estoy también en un comité, una entidad muy importante en Estados Unidos, donde nosotros como tal comité tenemos un despacho de abogados. Pero hay una comisión del consejo que tiene su despacho de abogados. Pero la propia entidad tiene su despacho de abogados. Entonces, para la misma reunión hay tres despachos de abogados asesorando. Tres opiniones distintas. Podría haber tres opiniones distintas asesorando a cada uno en su mini parcela de la última interpretación sobre lo que hay que decir, lo que hay que hacer, cómo hay que preparar las actas, etcétera. Entonces, yo también en este sentido creo que, puesto que el cambio es muy profundo, el proceso de aprendizaje, y vuelvo a la belleza del capitalismo y del sistema liberal, el proceso de aprendizaje no solamente se aplica al mundo privado, sino también al público. Y guiados todos por un objetivo común en ese proceso de aprendizaje, ese péndulo que en estos momentos está en un máximo de regulación y de interpretación terminará volviendo a una zona más central. Porque los que llevamos muchos años en esto también hemos acompañado al regulador y hemos acompañado muy de cerca al supervisor en la interpretación de la norma y hemos visto el procedimiento de prueba y error, que es muy inteligente y por lo tanto hemos visto cómo se avanza en un sentido, luego se rectifica, se retrocede con el coste que tú has dicho, pero también entendiendo que la mejora que estamos introduciendo en el gobierno, los asuntos privados de la gobernanza de las empresas es sideral, como dicen los jóvenes. Uno de los sectores, tenemos en el consejo diferentes actores, por un lado el presidente, en relación con gobierno corporativo y sostenibilidad y ESG. Tenemos al consejero coordinador, que a veces es el presidente de la comisión de auditoría o no, y la propia comisión de auditoría puede ser auditoría y buen gobierno o de temas ESG. Algunos están incluso creando comisiones de sostenibilidad propias, por otro lado tenemos al secretario del consejo y puede haber asesoría externa. ¿Cómo se articulan estos diferentes y cómo te parece que se pueden anticipar o evitar posibles situaciones en donde se produzcan diferentes posiciones o el tema del alineamiento? Hay un punto ahí también que se está planteando en algunas sociedades recientemente que es la relación consejero coordinador-presidente, que no siempre está muy clara, incluso en la propia, desde el punto de vista de la regulación. ¿Cómo ves este tema? Bueno, yo creo que una vez más es un tema donde estamos aprendiendo, pero donde las reglas clásicas no fallan y no van a fallar. Y en ese proceso de aprendizaje, como siempre me gusta ir al final, si el presidente y el CEO, el consejero, España no es consejero legal, pero ahí hay una confusión jurídica importante. Si el presidente no ejecutivo y el CEO son dos personas con el liderazgo que exige la complejidad, el tamaño de la empresa, etcétera, etcétera, todo lo demás es una superposición de estructuras formales que con ese buen liderazgo producen buenos resultados. Sin embargo, y partiendo de ese liderazgo que se tiene o no se tiene. Porque si no hay liderazgo por parte de los dos, cada uno en sus funciones que son bastante diferentes pero totalmente complementarias, tú ya puedes poner consejeros coordinadores, asesores legales, secretarios de consejo, que esto no va a marchar. La intensidad del liderazgo y la calidad del mismo depende del tamaño y la complejidad de la empresa, evidentemente. Sin embargo, aquí se producen dos fenómenos. Uno, la tendencia que incide en lo que hasta ahora ha sido el gobierno de las empresas. La tendencia del regulador supervisor a acercar a los miembros del consejo desde el punto de vista de responsabilidad y de profundidad técnica a la función ejecutiva. Y eso yo lo veo claramente. Es decir, bueno, este tema que se eleve al consejo, este tema, que se eleve al consejo, este tema, que me conteste el consejo, este tema, que sea responsable el consejo. Entonces aquí se produce una confusión de responsabilidades que también iremos afinando, iremos mejorando, que tiene un efecto perverso y es que la dirección ejecutiva, el primer nivel de dirección ejecutiva, baja un escalón. Se desresponsabiliza. Y el nivel del consejo más estratégico, más de supervisión, al verse reglamentariamente obligado y el supervisor, en algunos negocios también, bajar a un nivel técnico muy superior, lo que produce es un tipo de exigencia de especialización que se corresponde mal con la que ya tenía el ejecutivo que ha perdido el nivel, ¿no? Entonces ahí hay una falla muy interesante provocada por ese intento regulador y supervisor, sobre todo en los negocios más regulados, de responsabilizar el consejo de cosas porque el ejecutivo les queda un poco lejos. Y eso está mal, ¿no? Como consecuencia de eso hay una deriva que tiene pros y contras que es, hombre, yo creo que en el consejo pues que haya especialistas, ¿no? No se ha pedido todavía un especialista en música clásica, pero ahora se pide un especialista en innovación y tecnología, un especialista en medio ambiente, un especialista en no sé qué. Claro, y tú esa especialización en una gran corporación la puedes tener y la tienes en tu nivel ejecutivo, pero cuando empiezas a especializar el consejo se produce un fenómeno pernicioso, uno benéfico que es, hombre, tenemos un especialista, pues, pepito tecnológico que hable, ¿no? Pero claro, pepita generalista, si por definición ya te están imponiendo a pepito tecnológico y de presente es el que sabe yo qué voy a opinar. Y se acabó. Y se acabó. Porque se acaba ahí. Y te lo dice alguien que está, presidió dos compañías, estoy en algún consejo de algún grupo multinacional mundial, porque esa inscripción de la especialización para acompañada, por definición, de un otorgamiento a autoridad. Y dice, bueno, pues que opinen todos. Pues no, porque es muy humano. Y entonces opinan todos. Y dice, hombre, como ha dicho fulanita, que es pepita especialista, ¿qué vas a decir? Le vas a llevar a contraria al especialista, no porque sepas que es especialista, que le han puesto ahí. Entonces, tenemos que rodar ese movimiento tectónico de acercar el consejo a las responsabilidades ejecutivas, que tiene la derivada de pedir especialistas en el consejo y que desnaturaliza a través de comisiones hasta un nivel tal que puede ocasionar una fracción o una fractura, mejor dicho, en el órgano de gobierno. Es otra vez un péndulo en un procedimiento de prueba y error que está cerca de producir inconvenientes o malos resultados. Es que es extraordinariamente prudente y testar las cosas con mucha calma. Estamos tocando un punto que aparece cada vez más en todas las conversaciones que estamos teniendo con presidentes y consejeros de grandes empresas. Hay un empobrecimiento de la función holística, estratégica que tiene que jugar el consejo por esta dignificación, especialización y incluso la selección de consejeros que está haciendo cada vez es más, es un punto de vista de especialización. Esa diversidad se está interpretando como especialización y en realidad lo que haría falta sería consejeros humanistas a veces, o por gente que tenga una visión lo más amplia, lo más generalista en el contexto además en el que nos movemos, donde todo está cada vez más implicado. Mira, está todo inventado. Antes te hablaba de la justicia conmutativa o de la justicia distributiva. Es igual, sí está todo inventado. Lo que hace falta son consejeros que se manejen en el trivium y en el quadrivium. Y si hay alguno que escucha eso y no sabe lo que es, que se vaya a internet y que lo mire. Porque claro, lo que hace falta son personas estables, con valores, con conocimientos generales, con experiencia. El pepito o la pepita especialista ya la tendré yo a nivel ejecutivo y por eso vinculaba las dos cosas. Pues que se cree usted que con el trivium y el quadrivium no podemos mantener tú y yo una conversación porque tú lo tienes también y forma parte de tú aquí, de tu experiencia, de tu trabajo, de tus lecturas y de tu vida. No podemos tener una conversación elevada y de sentido común de supervisión y de comprensión de lo que nos jugamos en los temas de innovación y tecnología. ¿Para qué quiero yo un especialista miope? ¿Para qué quiero un especialista miope? ¿Para que calla a todos los demás? ¿Por qué entra en un nivel de detalle más que no tiene que entrar? No es así, no es así. Vamos a ir acabando porque nosotros queremos robar más tiempo con María. Lo que haga falta. Pero han salido temas muy actuales. Comparando un poco, porque tú estás y tienes la visión de varios países y de varias empresas y sectores muy distintos, ¿tú crees que comparando con empresas o consejos fuera? Y en España, ¿crees que estamos a nivel internacional desde el punto de vista de los estándares de funcionamiento, de las dinámicas, también desde el punto de vista de la cultura y de la internalización de todos estos principios o es muy variado dependiendo del tamaño o situación de la empresa? Yo lo que veo, vamos a responder en términos medios, es que en España estamos en un buen nivel de gobierno, del mundo empresarial. Creo que hemos tenido la suerte de contar con reguladores buenos, es decir, excepcionales como el Banco de España, no solo en cuanto a regulación, sino en cuanto a supervisión. Y hablo con la autoridad, que es muy importante en la experiencia, es decir, es una institución extraordinaria de primer nivel mundial y por lo tanto como tal institución lo que profunde de ella, lo que nos llega y las consecuencias de su actuación siempre han sido de primer nivel. Incarnada ahora, por supuesto, en otra institución de primer nivel que es el Banco Central Europeo y el Organismo de Supervisión. Comisión Nacional de Mercado de Valores exactamente igual, el nivel técnico de una Comisión de Valores, Comisión Nacional de Competencia, etc. Entonces, en España, en el gobierno de las empresas, hemos tenido, por contraste con otras cosas, en el gobierno de la cosa pública, que se han deteriorado mucho en lo que es regulación y supervisión de los organismos, que te estoy mencionando otra vez, competencia, etc., etc., un gran nivel de profesionales. Y esto ha ayudado mucho a que estemos en un primer nivel europeo sin pestañear. Claro que, como bien señalas, en una multinacional, además, tienes el input del nivel de exigencia de buen gobierno que viene del país de origen, que siempre por definición es excedente. Si es una empresa cotizada en España, pues, por lo que ha hecho de los accionistas a través de los proxys, los fondos de inversión, etc., etc. Y, muy interesantemente, también como un factor positivo, yo creo que un ejercicio que he visto de responsabilidad y de inversión en medios, etc., 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 de la empresa familiar. Es decir, en España tenemos una empresa familiar excelente y creo que en el ámbito de la empresa familiar estos temas están avanzando y avanzando muy bien. Por lo tanto, yo soy positivo con el nivel que tenemos en España. Luego tenemos institutos como el tuyo, que por supuesto también inciden desde la sociedad civil, que siempre tiene que estar presente en positivo en la construcción de un buen gobierno en nuestras empresas. Te voy a hacer una pregunta que sale del ámbito estricto de la empresa privada, pero como sé que tienes lógicamente también muchos intereses por lo que es la mejora de la gestión pública y del funcionamiento en general del país, desde el Instituto de Gobernanza y Sociedad, por eso lo llamamos Gobernanza y Sociedad, no solo estamos limitados a la empresa privada. En algún momento nuestro objetivo, y ya estamos trabajando en ello, es poder ayudar a mejorar la gobernanza también de otras entidades, incluidas entidades vinculadas en el mundo de lo público, como pueden ser partidos políticos, en donde obviamente todos vemos déficits muy claros. ¿Qué crees que se podría hacer aquí? Es decir, desde la sociedad civil, desde las empresas, desde entidades como la nuestra, con la experiencia que vamos acumulando, con el conocimiento y los casos concretos, ¿qué se te ocurre que podría ser una iniciativa neutra, objetiva, transpartidista, orientada al bien común, que pudiera ayudar a la mejora de la gobernanza de lo público? Como estamos terminando, y a mí me gusta expresar opiniones simples, que tienen todos los matices que se puedan incorporar para ser contundente en el resultado del planteamiento de un tema tan trascendente, yo te diría que lo que habría que hacer es recuperar el tono democrático en nuestro país. Recuperar el tono democrático, la democracia, significa recuperar la clara separación de poderes, y verás donde voy para la gobernanza, y por lo tanto entender de una vez por todas que el ejecutivo es el ejecutivo, y hemos hablado del consejo de administración de las empresas, etc., etc., que el parlamento es el parlamento, poder judicial. Es el judicial y que en una sociedad democrática, libre, contemporánea, que avanza, además de los poderes públicos, con la clásica separación, con los check and balances, el sector privado tiene que operar como tal, el sector institucional, y por lo tanto borrar de nuestro modo de actuación que la incorporación de un ejecutivo, de un poder ejecutivo, controlado a su vez por un partido político descontrolado, como bien facultabas, has puesto la muletilla ahí para que yo entre y entre muy a gusto, descontrolado desde el punto de vista del sistema de gobierno, publicidad en su sistema de gobierno, financiación, etc., etc., que ese ejecutivo no salte sobre todo lo demás. ¿Por qué? Porque en el momento en que el ejecutivo salta sobre el legislativo, este es un tema profundo de modelo democrático en España e intenta el asalto del judicial, se ha acabado la democracia y ha empezado el camino al principio de nuestra conversación que es el capitalismo de Estado manejado por una élite siempre muy reducida, porque lo que no sea capitalismo no tiene ningún futuro como ha demostrado la historia. Lo que hay que hacer es trabajar un ratito cada día, leer y viajar para saber qué es lo que pasa. El capitalismo de Estado es otro modelo, pero no es democrático lo libera. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que nosotros lo vemos, y pongo el ejemplo de modernanza. España ha sido uno de los seis o siete Estados, desde el punto de vista de gestión, mejor estructurados del mundo. Este es un Estado, a diferencia de otros que conocemos, me parece que es también donde el registro de la propiedad, el registro mercantil, el sistema de fe pública, el nivel de exigencia para ser servidor del Estado en la administración central, no lo vemos en otros sitios que no se han deteriorado mucho, producía un cuerpo de administración, los ejecutivos en nuestras empresas, que actuaban con independencia de criterio político, legítimamente tenían sus opiniones, con un nivel de exigencia alto, con una vocación de servicio, y esto garantizaba, pues que los abogados del Estado, o los letanos en cortes, o los economistas del Estado tuvieran un nivel mundial. Y así siempre fue reconocido, y una administración que funcionaba extraordinariamente bien, muy eficiente, y por lo tanto poco gravosa para las personas que a las siete de la mañana, por el despertador se van a trabajar, pagan impuestos. En el momento en que el consejo de administración, el ejecutivo, llega al poder y baja, como hablábamos, en vez de ejecutar este intervento que tiene, y ocupa los altos puestos de la administración, y deteriora la exigencia. Uno, contamina políticamente la gestión técnica, la contamina mucho. Segundo, produce un efecto de existimiento en el equipo de funcionarios de todos los niveles, y tercero, unos vaivenes de incorporación de contratados, de ideólogos, de políticos, etc., que acaban con esa estructura maravillosa que teníamos en España de un Estado muy eficiente, en el cual, legítimamente, el gobierno ejecutivo, pues a través de las leyes que se podrían aprobar en el Parlamento, introducía los marcos de gestión. Pero cuando todo esto se confunde, el deterioro ha sido inmediato. Quedan focos de resistencia, pero habría que recuperar, por la vía del buen ejemplo, que es el sector privado, en la gobernanza de las empresas, la recuperación de la gobernanza del poder ejecutivo en un Estado como el nuestro. No del desgobierno en el que nos vemos inmersos como fenómeno general. Muy bien, pues muchísimas gracias Juan María Nin, una persona con la cual hay que hablar de vez en cuando. Uno de estos líderes empresariales, sociales, de nuestro país, con una experiencia tan abundante en sectores tan distintos, y en estos momentos también con esa visión global, doméstica, internacional, sectorial. Muchísimas gracias por todas tus opiniones. Ha sido un gran placer y también por todo tu apoyo en este tu gobernanza de la sociedad que agradecemos mucho. Todo lo contrario. Muchas gracias a vosotros. Estás haciendo y estáis haciendo un trabajo estupendo y cuanto mejor sea el gobierno de las empresas, mejor iremos todos, públicos y privados, claro que sí. La lista y estáis con un trabajo estupendo de Ruop